Amigos de Horacero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que todo está dispuesto en orden para el regreso a clases de millones de estudiantes el próximo lunes aquí en la entidad veracruzana. A diferencia de lo que sucede en otras entidades, el reparto de libros ha ido de manera puntual y por supuesto ordenada, además de las asambleas informativas que el secretario de Educación, Senyacen Escobar, ha realizado en diversos puntos de la geografía veracruzana, pero además hay buenas nuevas pues en diversos planteles se ha hecho entrega de equipamiento como en Zongolica, punto donde recientemente las lluvias azotaron y habían dejado en situación bastante delicada a diversos planteles educativos. De esto y más les voy a platicar este miércoles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez. Gracias.